¿Esto tiene que ver con las repercusiones y el impacto de todo lo que sucedió en la administración pasada? Claro, cómo se había perdido la calidad del sistema, de cómo habían sacado los mejores operadores y es como yo he dicho, encontramos una casa destrozada, lo que hay es que irla poniendo en orden. Nosotros tenemos un presupuesto muy claro y muy importante, pasar de 869 mil millones de pesos de los cuatro años pasados a 1.5 billones de pesos de estos cuatro años, con buen comienzo los 365 días porque el hambre no sale de vacaciones, los seis jardines infantiles nuevos y que todo lo que tenemos focalizado obedece y concuerda con las necesidades de los ciudadanos. Hemos venido recuperando confianza, pero sabemos que el daño generado en los años anteriores no se recupera de un día para otro, pero vamos cambiando esas tendencias, vamos para adelante.